No, no voy a pasar Por el fuerte Sinaloa En el rancho el Alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros Careto y fino animal Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el taste de los mochis Al Totón lo rasuraba Futurity de Hermosillo El dos mil Y Gracias.